Y un poco la estrategia o la búsqueda es estar en pequeñas cosas, más allá del fierro, siempre con la cercanía, siempre con la posventa, siempre con la idea de seguirlo al cliente en todo el ciclo de vida del producto. Ahí en Navarro sabemos dónde está la sucursal y demás. Busca principalmente que el cliente se siente apoyado, se siente apoyado por nosotros y principalmente estar en aquellos conflictos o aquellos granos en el zapato que tiene el cliente que obviamente podamos manejar dentro del contexto, ¿no es cierto? Bueno, hoy hay un planteo de conectividad, de estar cerca, ¿no? Comentanos sobre eso. Y hoy en día justamente dentro de la estrategia Yondir, la ventaja comparativa que tenemos inclusive frente a la competencia, esta famosa conectividad, ¿no es cierto? La idea de estar ayudándolo en su negocio y principalmente la sustentabilidad del negocio. Cuando hablo de sustentable involucra un montón de temas y esta cercanía y conectividad hablo no solamente de la máquina sino en cuanto a soluciones agronómicas e inclusive cuando uno engloba todo en lo económico, ¿sí? Preferenciadamente intentar ser más productivo, ¿sí? En este contexto, en este ámbito y sabiendo que siempre hay una oportunidad, ¿sí? Somos importantes a nivel argentina, a nivel mundo y eso hay que hacerlo valer. A nivel concesionario tenemos una ADR hoy en día que pisa fuerte y consideramos puntualmente que si bien tenemos un montón de cosas para mejorar, estar cerca del cliente en esta conexión es lo más importante que podemos tener. Con Yondir tenemos la solución Yondir y la solución Pla. Pla no deja de ser una adquisición por Yondir en 2019 en donde hoy muestra un producto diferencial para competir con empresas nacionales con un montón de diferencias respecto a la tecnología y respecto a la productividad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí los invitamos a conocer ese tipo de oportunidades, este tipo de solución porque realmente nos parece importante o por lo menos darnos a conocer desde este punto de vista. Además que obviamente seguimos acompañando desde Yondir, con Pla y Yondir en toda la posventa para que el cliente no tenga ningún inconveniente respecto al ciclo de vida del producto. Estamos armando para el 21 de marzo un evento que se llama Pla Power Tour y nos parece sumamente importante que todos los clientes puedan sumarse en esta acción, en esta interpretación de la marca y en lo que brinda la marca, ¿sí? Así que los invitamos, se va a hacer en Coronel Pringles el día 21, entre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, obviamente siempre agasajando al cliente y los invitamos obviamente a que estén presentes en Navarro ese día.